Música Así que reitero Los invito este sábado a las 10 de la noche, hora de la costa este Para que nos sintonicen en el programa Reingeniería Mental No se les olvide, anoten nuestras agendas El sábado nos vemos a las 10 de la noche Música Muy buenas noches a todos y a todas Bienvenidos hoy a su programa Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida En esta transmisión estamos en vivo desde la costa este de los Estados Unidos Mi nombre es Dana Morales Y hoy tengo el honor de presentar a una gran mujer Que nos estará asistiendo en la parte de comentarios y preguntas Así que pongan atención y hagan sus preguntas A todos los que van a estar acompañándonos esta noche Ella es autora, escritora y coach de vida Fanny Reyes Le damos la bienvenida que nos estará asistiendo esta noche Pero, como les había comentado Es una noche de reingeniería mental Hemos tenido toda la semana el programa de reingeniería mental Pero hoy vamos a tener reingeniería mental extra Que yo así le he puesto Y bueno, ahora les voy a dar La presentación de un gran ser humano Que gracias a él estamos teniendo estos programas Nos ha tendido la mano Y él es el señor Alejandro Aguirre Quien es fundador y presidente de la corporación Alejandro C. Aguirre Corp Para el desarrollo humano y superación personal Y Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp Editorial dedicada a la difusión de libros, e-books y audiolibros De desarrollo personal, liderazgo y motivación De igual manera, es el presidente y director ejecutivo De la revista neoyorquina bimestral Reingeniería Mental Magazine Que está dirigida a la comunidad en general en los Estados Unidos Y orientada a la difusión de información relevante Con temas de interés social Teniendo como meta primordial cumplir con las exigencias del mercado Y la satisfacción de sus amigos y clientes Por lo que trabaja arduamente para cubrir las expectativas que ofrece Ya que esta publicación es una gran plataforma Para promover productos o servicios al público Él nació en el bello estado de Tlaxcala, México Ha compartido con el mundo sus 27 primeras obras Algunas de ellas, les voy a mencionar Y son invencibles Las siete gemas de liderazgo El gran sueño del pequeño Alex, volumen 1, 2 y 3 Las más recientes, vacío existencial, al igual, volumen 1 y 2 Y escuela para padres, igual, volumen 1, 2 y 3 Así que todas estas obras están en e-book y de la misma manera en audiolibro Muy buenas noches a todos una vez más Ahora sí les pido que por favor recibamos a nuestro presidente y fundador Al señor Alejandro Aguirre Muy buenas noches señor Alejandro, bienvenido Y tiene el micrófono abierto Dana, muy buenas noches Buenas noches, gracias por la invitación Aquí estamos, cualquier pregunta ya saben pueden hacerla Y compartan chicos, es una información excelente Gracias Alex Gracias Fanny Muy técnico, pero a la vez muy simple de entender Cuando lo aplicamos a nuestras vidas Entonces tenemos varios minutos para explicarlo Les voy a pedir de favor Que si tienen alguna pregunta o comentario Por favor que lo escriban Para que nuestras autoras y escritoras Dana Morales y Fanny Reyes Tomenota y compartamos las respuestas todos juntos También voy a utilizar algunos términos técnicos Muy necesarios para esta transmisión Algunas metáforas, aforismos, apotegmas Entre otras informaciones muy necesarias Para que entendamos el concepto Y entre todos profundicemos en este tema muy necesario Que es acerca de la mente Así que en este momento voy a abrir aquí Lo que es la información que tengo para ustedes Amigos y amigas Y bueno, hoy estamos transmitiendo un programa más La vez pasada hablamos de lo que es La higienización mental Hoy vamos a hablar acerca de uno de los libros Que trata acerca de lo que son Las enfermedades psicosomáticas O trastornos psicosomáticos Mejor conocidos Y la epidemia de los trastornos psicosomáticos Como nos lo dice el doctor John Sarno en su libro La mente dividida en dos Entonces voy a empezar con una frase O un precepto bíblico Que dice lo siguiente Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Esto lo podemos hallar en el precepto bíblico de Juan Capítulo 8 Versículos 31 y 32 Si conocemos la verdad Seremos libres Nos dice aquí este precepto bíblico Dentro de esta frase Se haya mucha, mucha verdad Y mucha sabiduría Entonces voy a pasar a compartir con ustedes Lo que es una obra psicografiada Por el medium Francisco Cándido Chico Javier Mejor conocido como Chic Javier En el cual nos habla acerca del mundo espiritual Sabemos que el autor espiritual es André Luis Y el libro se llama En el mundo mayor Hay una información muy interesante Que nos comparten lo que son Los autores espirituales Que tiene que ver con el cerebro y la mente Entonces vamos a ver Que nos dice este autor espiritual Refiriéndose al cerebro y la mente Nos dice Pensaba esto cuando prosiguió Después de un breve intervalo No podemos decir que poseemos tres cerebros simultáneamente Tenemos solo uno que se divide en tres regiones distintas Afirma el mentor espiritual Tomemosle como si fuera un castillo de tres plantas En la primera situamos la residencia de nuestros impulsos automáticos Simbolizando el resumen viviente de los servicios realizados En la segunda localizamos el domicilio de las conquistas actuales En la tercera tenemos la casa de las nociones superiores Indicando las culminaciones que nos corresponden alcanzar En una residen el hábito y el automatismo En otra el esfuerzo y la voluntad Y en la última se encuentra el ideal y la meta superior a ser alcanzada Distribuimos de este modo Afirma el gran mentor espiritual En tres plantas Número uno, el subconsciente Número dos, el consciente Y el superconsciente Como vemos Poseemos en nosotros mismos El pasado El presente Y el futuro En todos los estudios que se han realizado Acerca de la mente Hemos encontrado Mucha historia Que voy a mencionarles algunos datos geográficos Más adelante Y biográficos Entonces En otro de los libros de este autor espiritual Que se llama Entre el cielo y la tierra Nos habla acerca de los conflictos del alma ¿Por qué estamos hablando de esto? Si el tema es la psicosomatosis Bueno Vamos a entender un poquito más el porqué Entonces En este libro Entre el cielo y la tierra Nos tiene una información muy precisa Y también dice Si esa providencia No debe tardar Consideró nuestra amiga Atenta Notándonos ciertamente La curiosidad Dado que también Percibía a Hilario Interesado en adquirir Informaciones y conocimientos En torno a los problemas Que seguíamos de cerca El instructor Nos convidó A observar El infurtonado Comunicando Entonces Aquí Hay un conversatorio En el mundo espiritual Y vamos a ver La información que nos trae El mentor afirma Como conocéis Nuestro cuerpo de materia Menos densa Está íntimamente Regido por siete centros De fuerza En la tierra Se le conocen como chakras Que se conjugan En las ramificaciones De los plexos Y que vibrando en sintonía Unos con los otros Al influjo Del poder directriz De la mente Establecen para nuestro uso Un vehículo De células eléctricas Que podemos definir Como un campo Electromagnético En el cual El pensamiento Vibra En circuito cerrado Nuestra posición mental Determina El peso específico De nuestra envoltura Espiritual Y consecuentemente Y consecuentemente El hábitat Que le impide O que le compite Simple problema De patrón vibratorio Cada uno de nosotros Respira En determinado Tipo de onda Cuanto más primitiva Se revela La condición De la mente Más flojo Es el influjo Vibratorio Del pensamiento Más flojo Es el influjo Vibratorio Del pensamiento Induciendo La compulsoria Aglutinación Del ser A las regiones De la conciencia Embrionaria O torturada Donde se reúnen Las vidas inferiores Que le son Afines El crecimiento Del influjo Mental Es el vehículo Electromagnético En el que nos movemos Tras abandonar El cuerpo Terrestre Esta es la medida De la experiencia Adquirida Y archivada Nuestro propio Espíritu Atentos A semejante Realidad Es fácil Comprender Que sublimamos O desequilibramos El delicado Agente De nuestras Manifestaciones Según El tipo De pensamientos Que nos fluye De la vida Íntima Cuanto más Nos avecinamos De la esfera Animal Mayor es La condensación Oscurecedora De nuestra Organización Y cuando más Nos elevamos El precio Del esfuerzo Propio Rumbo De las gloriosas Construcciones Del espíritu Mayor es La sutileza De nuestra Envoltura Que pasa A combinarse Fácilmente Con la belleza Con la armonía Y con la luz Reinante En la creación En la creación Divina Esto nos afirma André Luis En esta Bella obra Entonces Hay un centro Cerebral Ya hemos venido Hablando del cerebro Los hemisferios Del cerebro Los sistemas En los cuales Está constituido Hemos hablado Hemos hablado De la pituitaria Del hipotálamo Vamos a tocar Un poco De la amígdala Porque los Neurocientíficos La relacionan Con el miedo Pero vamos a Profundizar Más en la mente Cuando se empezó A estudiar La mente En 1926 En este caso Voy a citar A Joseph Bunch Ryan El doctor J.B. Ryan Como se conoce En inglés Y es mejor Conocido Como el padre De la parapsicología Y su esposa La doctora Luisa R. Ryan Ambos Estuvieron Sumergidos En este mundo De los fenómenos Parapsicológicos Los estudios De la mente Empezaron a hacerse A inicios Del siglo XX Y aquí tenemos Algunos datos En 1926 El doctor Ryan Estuvo trabajando En Harvard Y obviamente Un año después Pasó a la universidad De Duke En la ciudad De Durnal En Carolina Del norte Donde empezó A estudiar Más acerca De lo que es La TES O la percepción Extrasensorial De la mano Con su esposa La doctora Ryan Tiempo más tarde En los años 40 El señor José Silva O don José Silva Mejor conocido así Como el fundador De lo que es El método De control mental Silva Empezó a estudiar Lo que es la mente Sus procesos Y posibilidades Puso especial atención En el cociente Intelectual Los ritmos cerebrales El biofeedback Como se dice en inglés Las técnicas De meditación Y relajación Y obviamente También la hipnosis Y la parapsicología De ahí nació El método Silva De control mental Publicado en 1966 Que en aquel entonces Levantó mucha polémica Entre todas las personas Que estaban En aquel entonces Ahora Usa Nosotros sabemos Como lo afirma El doctor Napoleon Hill En su libro Piense y hágase rico Somos una mente Con un cuerpo Se ha hablado muchísimo En este momento Acerca de lo que está sucediendo En el mundo Y sabemos que la mente Trabaja en dos niveles El nivel consciente Y el subconsciente Pero ahora que leímos Esta parte del libro Del mundo espiritual Sabemos que hay tres partes Que se ubican En el cerebro Obviamente En los diccionarios Terrestres Todavía no está Pero va a venir A su momento Entonces Si la mente Es tan poderosa Es abstracta Es energía Se divide en dos partes La secretaria Es la consciente A través de los cinco sentidos físicos El subconsciente Es lo que todo lo recibe Las infiltraciones De pensamiento Las imantaciones emocionales Etcétera Es una mente creativa Pero a la vez Es destructiva Y ahora vamos a ver Por qué Aquí nos dice El doctor Hill Que la mente Influye en el cuerpo Y obviamente El cuerpo en la mente Ahí se empieza a relacionar El cuerpo con la mente Entonces La mente A través de los pensamientos Negativos La enferma Enferma al cuerpo Y de los positivos Lo sana Existen cuatro destructores Y enemigos De la buena salud Número uno La preocupación Número dos El temor Número tres El odio Número cuatro Los celos Básicamente La mente Como el cuerpo Deben de estar bien Para estar saludables Y un cuerpo enfermo Puede producir Una mente enferma Una mente enferma Puede producir Un cuerpo enfermo El miedo Que hemos hablado Mucho de él Y más ahora sé Respira En todo el mundo Por lo que está Aconteciendo Nos dice que El miedo Es una de las emociones Que vibra En una frecuencia Muy baja Obviamente Hemos hablado También holísticamente Del amor Que se contrapone Y que vibra A una frecuencia Más alta Pero el miedo Y sus siete fantasmas Son perjudiciales ¿Por qué siete fantasmas Del miedo? Porque hay un libro De psicología Este libro Es muy profundo De hecho es de la psicología Del miedo Así lo he nombrado yo Del doctor Gil Que lo he mencionado En otras transmisiones Que se llama Burlando al diablo Y en este libro Nos habla De los siete fantasmas Del miedo Que van desde El miedo a la pobreza Que es el que está Recorriendo las calles De todo el mundo El segundo El miedo a lo que es La crítica El tercero El miedo a la enfermedad El otro El miedo a la libertad El miedo a la vejez El miedo a la muerte Entre otros Fantasmas más Entonces nos dice Que son muy perjudiciales Para nuestra salud Y nos dice el doctor Gil Que el demonio De la preocupación Provoca más estados De indigestión Que los que hace licor La preocupación La ira Y el temor Son una evidencia De ignorancia Y perturbación Recuerden la frase Que les mencioné El primero O la cita bíblica Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Entonces dice Que un cuerpo Estimula a la preocupación Ya que los pensamientos Negativos de alguien Preocupado Provocan disturbios Y se entretejen Entre sí mismos Y unos asedian A los otros Lo que provoca Que los pensamientos Se salgan de control La persona que se preocupa Muestra evidencia De dos cosas Número uno Desorganización Y número dos Falta de confianza En Dios Y el temor Existe por una razón Como lo decía El moralista estadounidense Ralph Waldo Emerson El temor existe Para vencerse La preocupación Es el suicidio Del alma El odio Y los celos Denotan inseguridad Ignorancia Falta de amor propio Y obviamente Falta de confianza En Dios Entonces Contemple usted Esto Nos afirma El doctor Hill Si usted Si usted Quiere estar enfermo Desgastar Y consumir Su cuerpo Entonces Preocúpese Por las cosas Es la manera Más segura De forjar Un futuro De enfermedad El temor Es irrazonable Arruina Nuestras mentes Nuestros cuerpos Y nuestra vida Una persona Que odia No puede ser buena No es razonable Ni de pensamiento Positivo Ni puede comer bien El odio Deja una marca Y vestigios En su cuerpo Por lo que afecta Su vida Y su futuro Una persona Que es sensata No puede ser celosa A la misma vez Y nos dice Afirmando Que nuestra mente Es sagrada Y en sí lo es Porque todo lo que existe Existe en un plano Vibracional Mental Muy elevado Después de que Nos desliguemos De estos cuerpos Corporales Físicos O corpóreos Como los quiera Llamar usted Nosotros salimos Y entonces vamos A otras esferas Espirituales Porque la migración Espiritual está En constante evolución Todo el momento Y todos nuestros hermanos Que han desencarnado Se han desligado De sus cuerpos Han regresado A casa Entonces el doctor Gil nos dice Que los pensamientos Negativos Conducen a la enfermedad A la pobreza Y a la destrucción Y los buenos pensamientos A la buena salud La prosperidad Y la felicidad Y aquí tengo Muchas afirmaciones Que les compartí En el programa anterior Pero bueno Ya les empecé A mencionar Algunos libros Y aquí sale El libro del doctor J.B. Ryan Uno de ellos The Reach of the Mind El alcance de la mente De lo que les acabé De mencionar Otro libro También muy antiguo Las nuevas fronteras De la mente Donde él empezó A estudiar la mente Y obviamente El alcance Esos territorios desconocidos Oscuros Todavía para muchos Y empezamos Con el libro The Brain and Personality De Hannah Thompson Porque es importante Comprender un poco De esto Sin dejar a un lado El libro Del método De control mental Silva Porque es importante Estudiar un poco De la mente Y ahora vamos a hablar De la psicosomatosis Después de este breve Preámbulo Voy a preguntarles Aquí a nuestras Conductoras De esta transmisión Si tienen algún comentario Alguna pregunta O alguna duda Hola Muy buenas noches Señor Alejandro No tenemos preguntas Si tenemos comentarios Que le dejan Que es un privilegio Que usted esté compartiendo Estos temas Y les mandan saludos Muy buenas noches Al público Le invitamos Que empiecen A hacer sus preguntas Que no se cohiban Cualquier duda Lo hagan Para que el señor Alejandro Nos comparta Tenemos Mandamos saludos Hasta California Denver Nueva York Nueva Jersey Y en todas las partes Del mundo Que nos estén Sintonizando Así Pasa el micrófono A Fanny En caso de que ella Tenga algo Que compartimos Fanny Buenas noches Solamente saludos María Auxiliadora Mesa Te manda saludos Y dice Hola Alejandro Buenas noches David tiene ahí Algo como Con un ciclo De interrogación Dice Estrés No sé si quisiera Saber algo Sobre el estrés No No fue muy claro En esto Es lo que tengo Muy bien Fanny Pues entonces seguimos Y si pueden replantear Sus preguntas Se los agradeceríamos O comentarios Entonces proseguimos Dana Sí Adelante Gracias Bueno amigos Como les estaba explicando Entonces Ahora Ahora que hablamos Un poco de la mente Y hemos venido tocando Este tema muy poderoso De lo que es la mente Cómo funciona Los niveles En los cuales Orbita A nivel vibratorio Vamos a ver Un poquito más Acerca de lo que hace Pero antes de pasar ahí Vamos a ver El tema principal Del día de hoy Que es la psicosomatosis ¿Por qué psicosomatosis? Psico sabemos Que tiene que ver Con la mente Y lo que es matosis Tiene que ver Con obviamente Con el cuerpo Así se relaciona La palabra De hecho Lo correcto Es psicosoma Psico La mente O el alma También se le dice así Y obviamente Lo que es La otra parte De soma Quiere decir cuerpo Entonces Cuando la mente Enferma al cuerpo Vamos a ver En este momento Sabemos que hay mucho caos En diferentes partes del mundo Porque Los medios de comunicación Nos han invadido Con ciertas noticias Muy negativas Que ya hablamos de eso En el programa anterior Pero más que los medios De comunicación Somos nosotros mismos Los que nos hemos permitido Que esa información Llega a nuestro subconsciente Lo dejemos entrar Y obviamente Nos afecte Creando ciertas psicosis Paranoias Neurosis Todo tipo de trastornos Mental Como los que voy a mencionar Entonces La psicosomatosis Vamos a verlo Desde el punto Científico Hay una definición Que está aquí Que dice que La psicomatosis Es la parapatología Del psicosoma Caracterizada Principalmente Por la exacerbación De las emociones Los sinónimos De esta palabra Son emocionalismo Psicosomático O apasionamiento Esos son términos técnicos Hay algunas ideas Principales Relacionadas A esta palabra Entre ellas Que el conflicto Fundamental De la psicosomatosis Se desarrolla En tres representaciones La de sí mismo Del objeto Y la del cuerpo Y se caracterizan Por una gran dependencia Del objeto Por mecanismos Defensivos Inmaduros Con dinámicas Principalmente Interpersonales Interpersonales Que nos rodean Y obviamente Las intrapersonales Las que nosotros También nos adjudicamos Entonces Dentro de las definiciones De psicosomatosis Podemos encontrar Que es la angustia De castración Que es propia De la neurosis A las neurosis Se le dicen Trastornos mentales También Además Este conflicto Es básico Según El punto de vista Sociogenético No aparece Solo en casos Que presentan Síntomas Psicosomáticos Sino también En los que no Tales como Casos de abuso De droga Comportamiento Delictivo O trastornos Narcisistas De la personalidad Y pues sabemos Que es también Considerado Como un trastorno Básico Que se genera A través Obviamente De un conflicto Básico En consecuencia De una carencia O expresión De conflictos Yoicos Y superyoicos Tempranos ¿Y cómo se manifiesta En el cuerpo? Obviamente Lo sabemos Muy bien La psicosomatización Puede producir La disepcia funcional El síndrome De intestino irritable Síndromes dolorosos Desde los dolores Articulares Cefalia O dolores lumbares O cervicales O fatiga crónica Y otros cuadros Menos frecuentes Los episodios De dolor torácico Y obviamente O síntomas Urogenitales Terminologías Para definir Que un síntoma Es producto De un trastorno Psicosomático Se necesitará Llevar adelante Un estudio juicioso Sabemos que la medicina Convencional No lo acepta Pero más adelante El doctor Sarno Nos va a explicar Qué son Lo que es Qué son los Trastornos Psicosomáticos Y la medicina Psicosomática Entonces A raíz De que se empieza A estudiar La mente Se empiezan A crear Ciertos paradigmas Ideas O vagas Ideas Acerca De lo que Es la mente Ya hemos Hablado Del doctor Turman Fleet Que fue El pionero En diseñar La imagen De la mente Para hacernos Imaginar O visualizar Que la mente Se divide En dos Partes Vimos a Sigmund Freud Un gran Psicoanalista A Adler A Carlos Tavione Entre otros Más que hablaron De la mente Y obviamente La psicología Nace a raíz De eso Entonces Las terapias Alternativas Han nacido Aquí dicen Algunos países Obviamente Porque la medicina Psicosomática Es muy buena Pero muchos Otros La retan No la aceptan Y en estos momentos Sabemos que La meditación El yoga El mindfulness La musicoterapia De acuerdo a la patología A la que se trate Sabemos que Son aplicadas También la aromaterapia La risoterapia Y lo que Son otras técnicas Que están naciendo Y algunas que ya Venían tratándose Como el joponopono El reiki Entre otras más Entonces Vamos a hablar Un poquito más Acerca de la mente Amigos La mente objetiva Y la mente subjetiva Nos habla El Un gran Estudioso De lo que es la mente Y que ya ha recomendado De hecho Sus libros Del doctor Morphy El poder De la mente Subconsciente Donde nos habla Acerca de lo que es La mente objetiva Y la subjetiva Entonces Sabemos que La mente objetiva Es una Y la mente subjetiva Es otra Pero en sí Es la mente consciente Y la mente subconsciente Dice que Se sabe que Las operaciones De la mente Son producidas Por dos formas Paralelas de actividad Una consciente Y otra subconsciente La mente Que genera A partir de estímulos Externos Se conoce como La mente consciente O mente objetiva La mente consciente Es la mente objetiva Que se ocupa De objetos externos Es tanto Que la mente Que se genera A partir de procesos internos Se llama La mente subconsciente O la mente subjetiva La interna Por eso les dije Que la La mente consciente Es la secretaria La que dice Que entra Y que no entra Porque utiliza La razón Entonces Aquí nos dice Que además De su trabajo En el plano mental Para la mente subjetiva O la mente subconsciente Nos dice Que controla Las funciones reguladoras Que hacen posible La vida Tales como La reproducción celular La circulación De la sangre Los latidos del corazón Y la respiración Entre otras muchas Y de estas dos mentes La mente subconsciente Es la que está dotada De mayor poder Y lo vamos a ver Más adelante Con un artículo Que se llama La mente contraataca Pero carece De facultad De razonamiento Y es por eso Que todos los pensamientos O las vibraciones De pensamientos negativos Nosotros las recibimos Y estamos vibrando En esa frecuencia Y las transmitimos A nuestros hijos Y a nuestras mascotas Entonces Por el contrario Nos dice Que la mente consciente Es la responsable De la elección Y tiene el poder Del razonamiento Es inductiva Deductiva Analítica Y analógica Y de esta forma La mente consciente Se vuelve El soberano responsable Y la mente Y el guardián De la mente subconsciente La que protege Entonces Cuando la mente consciente Admite o elige Un pensamiento De miedo Preocupación Pobreza O enfermedad Falta de armonía O cualquier otra Otra clase de males La mente subconsciente Ejecuta acciones Entonces En correspondencia Con tales pensamientos Por ello Es muy importante El entrenamiento De la mente consciente Para elegir Solo pensamientos Positivos Favorables Y de aquí Nace lo que es El Silva Mind Control Hay otro libro Que también me gustaría Compartirles Que es El cerebro de Buda O The Buddha's Brain The Buddha's Brain Es un libro Que nos habla Acerca de cómo Conocer nuestro cerebro Y obviamente Nuestra mente Y aquí hay una Paráfrasis Que dice Nuestra mente Como nuestro cuerpo Y el de los demás seres vivos Es producto de la evolución En consecuencia Actúa con mecanismos Que resultaron eficaces Para sobrevivir A las amenazas De todo El periodo evolutivo Sin embargo Esos mecanismos No parecen Sernos útiles ya Y con frecuencia Suponen un inconveniente Entonces Para enfrentar La mayoría De los desafíos cotidianos Y para aprovechar Bien nuestras posibilidades Vitales Afirma el autor La neurología actual Sostiene que Si queremos vivir De manera más feliz Es necesario Contrarrestar Esos mecanismos mentales Algo que podemos conseguir Sencillamente Aplicando la técnica Que los budistas Desarrollaron Hace 2500 años El neuropsicólogo Reed Hanson Y el neurólogo Richard Mendius Explican claramente En The Buddha's Brain O el cerebro de Buda Cómo funciona Nuestro cerebro Y nuestra mente Y cómo podemos Influir en ese funcionamiento Para llegar a ser Quienes somos De verdad Quitándonos De encima Algunas Cargas de la evolución O que la evolución Nos ha legado Se trata En definitiva De aprender A ser más felices Más amantes Y más sabios Ese libro Nos puede ayudar A desarrollar Elasticidad mental Ahora Muchos de ustedes Se están conectando Y se estarán preguntando Pero este muchacho Está hablando El señor Alejandro Está hablando De la mente Pero qué es la mente La mente es energía Lo hemos venido compartiendo En términos muy simples Nuestra labor Como comunicadores Es hacer las cosas simples A la vez Obviamente utilizamos Términos técnicos Para ilustrar conceptos Pero aquí nos dice William Blake Que si las puertas De la percepción Quedaran depuradas Todas las cosas Aparecerían Ante el hombre Tal como son Infinitas Y aquí vamos a mencionar A Aldous Hudley Ya muchos han leído Sus libros Entre ellos Uno de los más famosos Un mundo feliz Que tiene que ver Obviamente con lo que Está pasando ahora Y también Hay un libro Que se llama Las puertas de la percepción Donde trató De descubrir Los cambios objetivos Provocados por la ingestión De drogas alucinógenas Entonces Aldous Hudley Nos explica Cerca de lo que es El poder mental Y cómo se puede Estimular la mente Que hemos venido Reafirmando Obviamente En los libros Del Dr. Hill Y pasando A cómo funciona la mente Vamos a mencionar De manera muy precisa Qué es lo que origina O cuáles son los procesos Y cómo se origina Un pensamiento En la mente Que yo creo que Muchos de ustedes Estarán preguntando Hay mucha información Pero para el tiempo Que tenemos Lo que queremos Es darles Lo que ustedes necesitan Entonces ¿Qué es un pensamiento? Sabemos que un pensamiento Es una energía Muy poderosa Que posee el ser humano Y los pensamientos Son los hijos de la mente Y en el diccionario Se refiere Que es la capacidad Que tienen las personas De formar ideas De formar ideas Y representaciones De la realidad En su mente Relacionadas Unas con otras Hemos hablado ya En los últimos estudios Que se han hecho Que se procesan 70.000 pensamientos diarios En el programa anterior Lo mencionamos La mayoría son De nosotros mismos Por eso no nos hacemos Por eso no nos hacemos Tan inteligentes Como creemos Y desafortunadamente Son automáticos negativos Como nos dice El doctor Amed En sus libros ¿Qué proceso Sigue un pensamiento? El cerebro libera químicos Una transmisión eléctrica Viaja a través de él Se concientiza De lo que está pensando En este momento Se puede modificar Aceptar Cambiar el pensamiento Y usted puede retarlos Entonces ahí nace Que el cerebro produce 70.000 pensamientos Al día alrededor Y obviamente Del 80 al 90% Son de nosotros mismos Y el 97% De nuestras acciones Son automáticas Estimuladas Por pensamientos negativos Y aquí me paro tantito Si usted mira La televisión En este momento Y si usted pronuncia Esa palabra Que no he mencionado En los programas Porque no la necesito Y ustedes saben A qué palabra me refiero De lo que está pasando Sin ser irrealistas Si usted repite Esa palabra Repite Cifras Repite Enfermedad Y otras más Usted está haciendo Una reprogramación Inconsciente Y después Se va a sentir Un poco diferente ¿Por qué? Porque así funciona La parte subconsciente Entonces Hay que empezar A hablar De lo bueno Lo puro Y lo sano Son palabras tan simples ¿Verdad? Lo bueno Lo puro Y lo sano Son tan simples Pero muy poderosas Y más adelante Vamos a ver por qué Entonces nos dice aquí Que en su infancia Durante sus primeros años Fue necesario Que usted dependiera De otras personas Para que lo hacían Lo alimentaran Cuidaran y guiaran Claro, usted carecía Más de 70 mil veces La palabra No lo hagas No puedo No puedo No puedo Porque constantemente Estamos repitiendo eso Y programando a nuestros hijos Entonces aquí nos dice Que el adulto Las células de nuestro cuerpo Constantemente Están siendo bombardeadas De creencias negativas De creencias negativas ¿Cómo pueden ser Las dudas Las preocupaciones Y los temores Que ya lo expliqué? Entonces Hay una ley Que aplica Lo que es la sustitución De pensamientos Que así se llama La ley de la sustitución Si usted tiene Un pensamiento negativo Como hemos tenido En las llamadas Que nos han hecho Que han sido muchas Y algunos escritos De que Estoy empezando A desarrollar Ciertos síntomas Me siento así Me siento así Entonces quiere decir Que usted está Siendo susceptible O su mente Está siendo susceptible A influencias negativas ¿Por qué? Porque está mirando Mucha televisión Está escuchando A gente muy negativa Muy tóxica Y yo sé que eso De una u otra manera Nos afecta ¿Por qué? Porque recuerden Que estamos grabando Constantemente Entonces La mente subconsciente Está dotada De las capacidades De la razón La intuición La percepción La voluntad La memoria Y la imaginación Y de aquí Nacen algunos libros Si usted quiere saber Más de la mente Amigos y amigas Porque el tiempo Que tenemos En este programa Muy corto Ya me están diciendo Por aquí Pero es importante Que vayamos A esos libros Ahí ustedes van a encontrar Mucha información Demasiada Y apenas voy a la mitad De eso Estoy llegando a la mitad Ya que esto forma parte De un curso de 24 horas Y esos son los seminarios O la información Que nosotros manejamos En nuestros seminarios O cursos Entonces Hay algunos libros Que les voy a recomendar Uno de ellos Que habla acerca De la mente Es el de ciencia Y salud Con claves En las escrituras De Mary Baker Eddy El segundo El destino De las almas Del doctor Michael Newton El tercero La actitud mental positiva Del doctor Hill Y Clement Stone El doctor Hill Nos dice Que los pensamientos Son los ladrillos Con los que se construye El ego Pero obviamente ¿Qué es una emoción? Una emoción Se dice Que es una reacción Psicofisiológica Que difiere de un pensamiento Y que representa Modos de adopción O estímulos De una persona Cuando percibe Un objeto Persona Circunstancia O recuerdo importante Eso es una emoción Y las emociones Existen Son muchas Son varias El miedo El odio La ira La superstición La venganza El cólera O la codicia Y entre las positivas Encontramos el amor La fe La esperanza La sexualidad El entusiasmo El noviazgo Y el deseo Así de simple es Y aquí hablamos del miedo Que ya sabemos Que el miedo Es una sensación De angustia Provocada por la presencia De un peligro real O imaginario Sentimiento de desconfianza Que impulsa a creer Que ocurrirá Un hecho contrario O lo que se desea Nosotros lo creamos También Ahora, ¿qué es un sentimiento? Solo por mencionar Y pasar ya a hablar De lo que son La medicina psicosomática Y lo que viene ¿Qué es un sentimiento? El diccionario nos dice Que un sentimiento Es el estado de ánimo Disposición emocional Hacia una cosa Un hecho O una persona El sentimiento El sentimiento También se puede definir Como la autopercepción De la mente Que hace de un determinado Estado emocional Que a su vez Se ve influido Por factores Neurofisiológicos ¿Cómo se siente usted En este momento? Imagino que muchos De ustedes Se sienten muy bien Pero algunos De ustedes No tanto Entonces Les hago la cordial Invitación A que practiquen La gratitud Una persona me decía ¿Cómo usted Me va a hablar De gratitud Si en estos momentos De pandemia Me decía ¿Cómo yo puedo agradecer Si las cosas van mal? Le digo No Hay que empezar Por ser agradecidos Porque inconscientemente No sabemos Pero al nosotros Ser agradecidos Se liberan los niveles De oxitocina En el cerebro Que estimulan El afecto La tranquilidad Reducen la ansiedad El miedo Y la fobia Así nada más De sencillo es Entonces amigos Vamos a entrar En cómo erradicar Los pensamientos Automáticos negativos Ya les dije Aquí tengo Los hormigueros De peluche Que me está mirando En este momento Para que reafirme Lo que les estoy diciendo A ustedes Si algunos de ustedes Lo conocen Y algunos de ustedes No Pero lo van a ver pronto Entonces el doctor También nos dice Que hay que matar Los pensamientos negativos ¿Cómo? Escribiendo en lápiz Y papel amigos Así de simple Escriban Todos los pensamientos Negativos Que se les vengan Y cuestionenlos Cuestionenlos Y entonces Los eliminan Es como un tipo Psicoanálisis Y hay muchas directrices Y aquí les voy a mencionar El libro del doctor Amen El de Cambia tu cerebro Y cambia tu vida Lo recomiendo A muchas personas Es un Es una varita mágica Que te puede ayudar A conocer más Acerca de ti Tu cerebro Y obviamente tu mente Y pues sabemos Que la amígdala Que es la que se relaciona Al miedo Es En este caso Como se dice Es la estructura Más importante Dentro del sistema límbico Es la que guarda Y maneja Nuestras emociones Más irracionales Entre ellas El miedo Y en esta parte Del cerebro Es en la que se genera La defensa Contra los peores sentimientos Que tenemos los seres humanos El miedo La ira Y la tristeza Ahí está No me tengo que desplayar Tanto con todo lo que es La amígdala Porque es mucha información Pero bueno Voy a hacer un reapunte En esto Porque una persona Me llamó Y me dijo Señor Alejandro Usted va a hablar De la psicosomatosis Pero me gustaría Que usted mencione El por qué hay personas Que tienen traumas De la infancia Y les afectan Y Hay un libro Solamente voy a mencionarlo Para ilustrar Lo que se llama Salvar tu vida De Alice Miller Donde nos habla De la superación Del maltrato En la infancia Y de la psicoterapia Eficaz Miren Todos Tarde o temprano O la mayoría De nosotros Tenemos traumas De la infancia Traumas psicológicos Que nos desarrollan Dolor emocional Por eso existe El libro de John Bracho De volver a casa Entre otros más Pero también Obviamente viene El dolor físico Y lo más Increíble Y lo más fuerte Es el dolor emocional Y obviamente El dolor moral Porque se tiene que hacer Un trabajo muy amplio O Hacerlo a una profundidad Que se necesita Trabajar fuertemente Con otras terminologías Y obviamente Con otro tipo De conocimiento Pero Todo lo que nosotros Venimos cultivando Desde nuestra infancia Sale a relucir Ahora más En este tiempo Porque recuerden Que la amígdala En este momento Está trabajando Más rápido Si nosotros Estamos contemplando Percibiendo el miedo En nuestra vida Pero si nosotros Tenemos un trauma Amigos y amigas En este instante Estamos alertas A todo Estamos agresivos Tenemos Algunos tienen Digámoslo así Ataques de pánico Algunos Algunos están Alucinando Cosas que no van A pasar Porque no están Informados Pero es importante Entender Que todos nosotros Como se los dije Desde un principio Estamos siendo Bombardeados Constantemente Por información Negativa Si nosotros Lo permitimos Entonces Alice Miller En este libro Para hablar De los traumas De la infancia Que perduran De hecho mucha gente Desencarga Con esos traumas Cuando no hacen El trabajo De liberación En este caso Se tiene que hacer El trabajo Del dolor emocional O el dolor original Mejor dicho Que nos habla John Bracho En su libro Y que tiene que ser Con encarar la verdad Y fíjense Lo que dice Alice Miller Una eminencia En lo que es La psiquiatría En las personas Que han leído Sus libros En este caso Tengo aquí Dos jóvenes hermosas Que me acompañan En esta transmisión Conocen un poco Acerca lo que es Alice Miller Pero fíjense Lo que nos dice Ella acerca De estos traumas Dice El trabajo Con los problemas Presentes Conduce siempre A referencias Con las primeras Marcas provocadas Por la realidad Traumática De la infancia Lentamente Se va generando Una imagen En la que el cliente Puede descubrir Su programación Original Para el miedo La sumisión La adaptación El autoengaño Y la ceguera Y liberarse de ella Entonces nos dice Alice Miller Sin este conocimiento La supuesta liberación A través De la programación Neurolingüística O PNL La terapia conductista Y los otros métodos Del ámbito De las técnicas Automanipuladoras Solo es temporal En determinadas circunstancias El efecto positivo Puede durar bastante Incluso mucho Si las condiciones Exteriores Son las adecuadas Pero no se suprimirá El impulso De repetir En uno mismo En los hijos O en otras personas La experiencia Traumática De la infancia En el momento En que las condiciones Exteriores Empeoran Esta compulsión A la repetición Podrá volver a activarse Sin que la Automanipulación Aprendida Haya podido estar A su altura ¿Qué quiere decir esto? En este momento Todas esas emociones Dormidas O que están ahí Que nos han causado Mucho dolor emocional Muchas se están despertando Y más en este tiempo Por eso han aumentado Lo que son Los suicidios Entre otro tipo De trastornos mentales Entonces Alex Miller Nos hace algarabía En que tenemos Que enfrentar la realidad Y tenemos que enfrentarla Obviamente Con una actitud De vencedor Porque la vida Se hizo para eso Para que nosotros Crezcamos Y nos desarrollemos Y entonces Llegamos a los Trastornos psicosomáticos Que se dividen en dos Y voy a hacer Una breve pausa Los primeros Son aquellos Que son inducidos Directamente Por las emociones Inconscientes Ya estamos hablando De los trastornos Psicosomáticos Amigos Tales como Los problemas De dolor Como el SMT El SMT Es el síndrome De miocitis tensional Y los trastornos Gastrointestinales Comunes Como el reflujo Las úlceras El síndrome Del colon irritable Las afecciones De la piel Las alergias Y muchos otros Y los segundos Son aquellas Enfermedades En que las emociones Inconscientes Pueden ser Un agente causal Pero no el único Entre ellos Se encuentran Las enfermedades Autoinmunes Como la artritis Reumatoide Algunos trastornos Cardiovasculares Y el cáncer Por lo que conozco Dice el doctor Sarno En la actualidad No hay nadie Que esté estudiando Estas enfermedades Y que incluye Las emociones Inconscientes Como factores Potenciales De riesgo Y él Lo tacha Como algo Criminal Para nuestra Humanidad Así que voy a Hacer una breve Pausa Voy a dejar Que estas jóvenes Que nos están Apoyando en este Momento Dana Morales Y si Fanny Reyes Nos hagan Algunas Acotaciones Adelante Dana Claro que sí Señora Alejandra Bueno Antes que todo Me gustaría Pasarle las preguntas Que tenemos Por aquí Por parte de María Auxiliadora Mesa Dice Emociones Y sentimientos Nos invaden En este Periodo ¿Cómo manejarlos Sin desaparar Sin desapararnos Sin desesperarnos ¿Cómo pueden manejar Esto Todas estas emociones Sin desesperarse En este momento Y después También Ella misma Nos hace Otra Pregunta Que dice Debemos cuidar Nuestra mente Para reducir La ansiedad El estrés O el miedo Muy bien Dana Bueno Ahora que acaban De hacer estos comentarios Gracias Primeramente Por Las preguntas Y lo mencioné Hace unos momentos Los pensamientos Engendran emociones Y los sentimientos Ya se desarrollan Cuando tienen que ver Con algo fisiológico Entonces Para cuidar Nuestra mente No necesitamos Ser un Albert Einstein Basta Con Aquí entra Lo que Se dice Bloqueo mental Cuando se habla De bloquearse Cuando uno se bloquea Pero de la manera Positiva Podemos nosotros Aislarnos mentalmente ¿Cómo proteger Nuestra mente? Entonces Aquí entra Lo que nos enseñan En Dianética Que lo compartí En el programa anterior Que es Erradicar Todos esos pensamientos Y con estos dos dedos Lo voy a usar así Solo para Interpretar Se puede hacer Un chisquido Que hace Ahora Si usted En algún momento Percibe un pensamiento Desarrolla Un pensamiento O pesca Un pensamiento De alguna otra Vibración Negativo Solamente Ponga un cancelador Y diga Cancelo 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 Y se cancela Es más Algunos no les gusta Hacer el chisquido Pero algunos Lo pueden hacer Mentalmente Y con eso Cancelan el pensamiento Y no dan paso A que se desarrolle El químico Dana El químico Que desarrolla El cerebro Que ya lo expliqué Porque una vez Que dan paso Entonces se segregan Los químicos Y entonces se desarrolla Lo que es el pensamiento Negativo Y por ende Dependiendo El estado emocional Se genera Lo que es la emoción Si es miedo Incurre en pánico Y si es amor Incurre en lo que es Fe y esperanza Entonces Es importante Y les invito Que adquieran Los libros Que mencioné Para no ampliarme Tanto Y la segunda Pregunta Que me estabas Haciendo Dana Bueno La afirmación ¿Verdad Fue una afirmación? Sí Fue una afirmación De hecho También comparten Con usted Dice Comparto Totalmente Lo expresado Sobre el agradecimiento Máxime En estas circunstancias Gracias Dana Muy bien No sé si Fanny Tenga algo más Para compartirnos También ¿Algún comentario? Adelante Fanny Fanny Por favor Sí Muchas gracias Tengo un comentario De Lety Campos Dice Muy cierto Mente sana En cuerpo sano Así que A cuidar nuestra mente Bendiciones Y también tiene otro comentario Que dice Gracias por toda la información Es muy valiosa Alejandro Esos son todos Muchísimas gracias Bueno Fanny Escríbelos Ahora un lápiz y papel Escríbelos Qué pensamientos Estás teniendo Y cuestionalos Porque la mente engaña La mente engaña Y está en la Biblia No todo lo que tu mente Concibe Y quiere crear No es cierto Tenemos que cuestionar Nuestra mente Y Dana lo sabe Muy bien Y también ya lo sabe El doctor Daniel Amén En su libro De Cambia tu cerebro Cambia tu vida Nos enseña A regañar el cerebro Y hay que regañarlo Dana me ha dicho Ya en los últimos meses Yo le puse una regañada Esta noche a mi cerebro ¿Por qué? Porque me estaba Permitiendo desarrollar Ciertas hormigas Negativas Hay que regañarlo ¿Cómo lo regañas? ¿Por qué me permites? ¿O por qué me siento así? No, yo me siento bien Y reafirmas Parece algo ilógico Paradójico Pero es así Es simple Pero bueno Voy a seguir entonces Chicas Gracias por darme Esta apertura De las preguntas Y voy a desplayarme Ahora con la medicina Psicosomática Gracias Bueno Los procesos psicosomáticos Tienen su raíz En el inconsciente Nos dice el doctor Sarno Y esa parte oscura No cartografiada Y generalmente Mal comprendida De nuestra En este caso De nosotros Fue identificada En primer lugar Por Sigmund Freud Aunque no sea Un hecho reconocido Por la medicina Tanto física Como psiquiátrica Las emociones inconscientes Son un factor importante En prácticamente Todos los trastornos Físicos no traumáticos Entonces Los trastornos Psicosomáticos Se originan En la interacción De la mente inconsciente Con la mente consciente Aquellos rasgos Que residen En el inconsciente Y que consideramos Más problemáticos Como el infantilismo La dependencia O la capacidad Para un comportamiento salvaje Son producto De una parte primitiva Del cerebro Y se localizada En las profundidades De este órgano Justo por encima Del tronco cerebral La evolución Ha agregado Lo que se llama El neocórtex Que lo podemos encontrar En los libros Del doctor Amel Y otros libros más amigos Me enfoco en uno Porque a veces son tantos Entonces hay que darle algo Para empezar El cerebro más reciente Dice Que es el neocórtex Dice El de la razón Del intelecto De la comunicación Y de la moral Así se le conoce Parece haber Dice que el doctor Sarno Que parece haber Una lucha Entre estas dos partes Del cerebro A veces se impone La razón Y en ocasiones La parte infantil Y bestial De la naturaleza humana Esta dualidad Es una de las razones De la existencia De los trastornos Psicosomáticos Y agárrense amigos Porque me voy a ir más rápido Ahora sí ¿Qué es la medicina Psicosomática? La causa principal Del sufrimiento físico Reside en la mente La causa principal Del sufrimiento físico Reside en la mente No lo digo yo Lo dicen personas Que han estudiado Años Años La mente ¿Cómo funciona esto? Aquí nos dicen Que se refiere Específicamente A los trastornos físicos Del organismo Mente y cuerpo Trastornos que pueden Aparentar ser Únicamente físicos Pero tienen su origen En las emociones Inconscientes Un asunto médico Muy distinto Y extremadamente Importante Existen literalmente Cientos de trastornos Y enfermedades Que han sido Identificadas puramente Psicosomáticos O con algún Comportamiento Psicosomático Y la medicina Psicosomática Es algo casi totalmente Desconocido En la comunidad Médica actual Y no desempeña Prácticamente ningún papel En las investigaciones Médicas contemporáneas En la actualidad Los médicos Y muchos psiquiatras Se enfrentan A un trastorno Psicosomático Lo reconocen Por lo que es Y casi siempre Se limitan A tratar el síntoma Casi siempre Se limitan A tratar el síntoma Y aquí nuestro técnico Nos está escribiendo O que le estamos Dando acceso Muy bien Entonces Aquí hay una afirmación Del doctor Sarno Donde él habla Acerca de lo que son Los trastornos Psicosomáticos Y él nos dice Que en su libro Liberse del dolor De espalda Y la mente dividida Que es la que estamos Tratando hoy En ellas En estas dos obras Nos habla acerca De la medicina Psicosomática Y obviamente Cómo ella Cómo él ayudaba Porque él ya desencarnó Hace un par de años A las personas Autosanarse Lo que él hacía Primeramente Era ver el historial Del paciente El pasado Para ver Qué es lo que traían El presente Obviamente Cómo se están proyectando Y a dónde van En el futuro Las áreas Que mostraban Sensibilidad Durante el examen físico Y el hecho De tener un solo diagnóstico Un concepto Unificador El SMT Es decir Él buscaba El trastorno De miocitis tensional O el síndrome De miocitis tensional En la gente Entonces El doctor Sarno Les explicaba A sus pacientes Entre ellos yo Porque leí sus libros Tres fuentes De emociones Desagradables En el inconsciente Que es la rabia infantil El dolor emocional Y la tristeza Conocen personas Con asma Con taquicardias Con ciertos tipos De padecimientos O psicopatías Bueno Hay algo más allá Que lo hayan desarrollado Fisiológicamente Tiene que ver con la mente Y aquí el doctor Sarno Nos dice Que la gente Mejoraba Al tomar conciencia De las fuentes De la ira inconsciente Y del dolor emocional Por eso es que les dije En el programa anterior Que el 80% De las personas Que incluyendo Mami Que hemos leído Sus libros Los voy a mostrar Solamente Son tres Aquí tengo El primero Y ver ese dolor De espalda Y curar el cuerpo Eliminar el dolor Y la mente Dividida en dos Estos tres libros Las personas Que los hemos leído La mayoría En este caso Yo tenía un dolor Y era un dolor Obviamente En el nervio siático Se me fue Cuando empecé A concientizarme De dónde era la fuente Entonces Los trastornos psicosomáticos Como lo dije Se dividen en dos Porque es importante Porque es importante Reconocerlos Entonces el doctor Sarno nos dice Que es el propio paciente El que tiene que llegar A comprender su enfermedad Es el propio paciente Y al comprenderla Eliminarla Y obviamente Que los trastornos Tastornos psicosomáticos Pertenecen al grupo De los trastornos psicogénicos Así se les conoce ahora Estos pueden ser definidos Como cualquier trastorno Inducido O modificado Por el cerebro Debido a razones psicológicas Algunas de estas manifestaciones Son muy conocidas Si en todo el mundo Está familiarizado con ellas Como es el hecho De sonrojarse O ponerse a sudar O al ser el centro de atención O la sensación De mariposas en el estómago Que sabemos que no es así Porque no pueden estar Mariposas ahí en el estómago Pero estos fenómenos Inofensivos y transitorios Y solo continúan Mientras persista El inusitado estímulo Un segundo grupo De lo que son trastornos Psicogénicos Incluyen aquellos casos En el que el dolor De un trastorno físico Es intensificado Por ansiedades Y preocupaciones Que no están directamente Relacionadas con el trastorno Los grupos psicogénicos Son el cuarto y el quinto O en el caso cuarto y quinto Nos dice que son Los trastornos histéricos Y los trastornos psicosomáticos Amigos Psicosomáticos Los primeros tienen Un interés histórico Aunque la psicología De ambos es idéntica Y él se enfocaba En los segundos Entonces Vamos a hablar De los trastornos Psicosomáticos Dice que en el quinto Grupo de los psicogénicos El de los trastornos Psicosomáticos El cerebro produce Fíjense bien amigos Ya estamos llegando A la parte mediana Donde nos dice Que el cerebro Produce verdaderos Cambios físicos En el cuerpo Oiganlo bien El cerebro Produce cambios físicos En el cuerpo Un ejemplo De estos Es el síndrome De miocitis tensional O conocido como SMT Tiene un trastorno Muy doloroso Y en este trastorno El cerebro Oiganlo bien Tomen nota El cerebro Ordena Una reducción Del flujo De sangre Hacia un determinado Lugar del cuerpo Dando lugar A una leve Deficiencia De oxígeno Que causa dolor Y otros síntomas Dependiendo De qué tejidos Se hayan visto Afectados Si ustedes De las personas En este momento Por ejemplo Ve mucha televisión O escucha muchas noticias Negativas Y de momento Le da un dolor En la pierna O en el antebrazo Dice Pero por qué me duele Será que dormí mal Etcétera Es que su cerebro Se está programando Y se está ordenando A esa parte de su cuerpo A través de los tejidos Que no llega El suficiente oxígeno Y sangre Y por ende Le va a desarrollar un dolor Aquí están los estudios Científicos Entonces dice Los trastornos histéricos Interesante esto amigos Dice Los trastornos histéricos Y los psicosomáticos Tienden a propagarse Entre la población En forma epidémica Que es lo que estamos viendo ahora Una epidemia de miedo Eso es lo que hay ahora Por eso mucha gente Se está enfermando Físicamente Nos dice que casi como si Fuesen de naturaleza Bacteriológica Que no lo son Y esto es como el cáncer Amigos Ustedes saben que Hay más personas Que viven del cáncer Que las que mueren del cáncer O fallecen Claro Entonces Edward Shorter Un historiador de la medicina Llegó a la conclusión De que la incidencia De un trastorno psicogénico Adquiere proporciones epidémicas Cuando el trastorno Está de moda ¿Qué está de moda ahorita? No les tengo que decir Por muy cierto Que parezca la gente Con una necesidad psicológica Inconsciente De síntoma Tiene a desarrollar dolencias Que sean muy conocidas Como el dolor de espalda La fiebre del heno O el enzema Esta no es una decisión consciente Las epidemias más importantes De trastornos psicosomáticos Son aquellas amigos Que están relacionadas Con el dolor Estos trastornos Se han convertido En dolencias de moda Relacionadas con el dolor Y aquí en Estados Unidos Y en todo el mundo Son populares Y la mayoría de ellas Han sido diagnosticadas Como si fuesen El resultado De varias anormalidades físicas Estructurales Y de ahí Su propagación epidémica ¿Cómo se originan? Se estarán preguntando Sencillamente Hay que buscar la causa En las regiones Inconscientes del cerebro Ahora, yo sé Que hay muchas personas Que nos están mirando Que tal vez No estén acostumbrados A este tipo de literatura Pero también pueden seguir Al Doctor Amel en YouTube Búsquenlo Ahí hay videos Doctor Amel Él es uno de los precursores De esto Para que vayamos Poco a poco Asimilando la idea De cómo funciona el cerebro Y obviamente Nuestro cuerpo y mente Entonces nos dice Que hay que buscar En las regiones Inconscientes del cerebro Y cómo también veremos Subjetivos Distraer deliberadamente La mente consciente Y hay que poner Mucha atención Por favor Aquí viene algo interesante Dice El tipo de síntoma Y su localización En el cuerpo No importa Mientras sirvan Para distraer La atención De aquello Que está Calando en el inconsciente Estamos hablando Del cerebro y la mente ¿Ok? Y el cuerpo Ocasionalmente La elección De la localización Del síntoma Puede incluso Facilitar La maniobra Que la persona Va a suponer Que este Que este es un producto De una lesión Es interesante Y que no se trata De un trastorno físico Generado por el cerebro Así es nuestro cerebro Amigos Así es Por eso tenemos Que regañarlo Y a nuestra mente También ¿Y qué hace este Para llevar a cabo Esta maniobra? Fíjense Plantea el doctor Sarno ¿Qué hace el cerebro Para hacer su maniobra? Dice Simplemente Reduce de forma leve La cantidad de oxígeno Que llega hasta Un tendón del brazo Lo cual produce dolor Así es como Obtuvo su nombre El codo del tenista Si esto Le parece extraño Diabólico Destructivo Dice Más adelante Verá en realidad Que se trata De una maniobra De defensa Maniobra de defensa Mis colegas Y yo Lo afirma Han estudiado esto En miles de pacientes Ahora que tiene que ver esto Esto es la psicosomatosis Como la mente Enferma el cuerpo En este caso La mente El cerebro Y el cuerpo Lo que está pensando Lo baja el cerebro Digámoslo así En términos literales Y lo transforma En una realidad Dice Pero un síntoma Puede perder Con el tiempo Su poder de distracción En nolismo Se le dice Que al pensamiento Se le da poder Por eso dicen Que no se le haga Los curadores holísticos De hecho vamos a tener Algunos ya próximamente En el programa De lunes a viernes Que conduce En nuestro equipo De panelistas Armando Bernal Ericka Gabriela Rivera Ana Meléndez Cintia Luna Nuestra queridísima Fanny Reyes Y Tana Morales Donde se va a hablar Del poder De los pensamientos Y las emociones Pero aquí lo estamos viendo A un nivel más estructural Y científico Obviamente Entonces dice En ese momento La mente guarda Otra estrategia En la manga Encontrará otro síntoma Para tomar el lugar Del anterior Uno que sea considerado Físico Pero Tanto para el paciente Como para el médico Es decir Sin un origen psicológico Eso está un poco complicado Dice Por ejemplo Si un tratamiento Digamos Una intervención quirúrgica Neutraliza Un determinado síntoma psicogénico De modo que este Pierde su poder De distracción El cerebro Simplemente Creará una nueva serie De síntomas Una nueva serie De síntomas A esto El doctor Sarno Lo ha llamado El imperativo Del síntoma Y es algo Que tiene enormes Implicaciones De cara a la salud Pública Porque los síntomas Psicogénicos Son generalmente Mal interpretados Y tratados Como trastornos físicos De repente El paciente Supuestamente curado Presenta un nuevo trastorno Que exige atención médica Más sufrimiento Más tiempo perdido Y más dinero Estadísticamente El trastorno Más común En la actualidad Es el síndrome De miocitis tensional Y él Le dio ese nombre En el 84 Cuando publicó Su primer libro En donde se creía Que el músculo De él Era el único Tejido implicado Desde entonces Él ha descubierto Que los nervios Y los tendones También pueden verse Afectados De hecho Algo parece Que la implicación De los nervios Es más común Que la de los músculos Por consiguiente Él utilizó Un término Que se llama Síndrome Músculo Esquelético Mente y cuerpo Que obviamente Ya después de ahí Pasó a ser el SMT Trastornos medianos Por el sistema Autónomo Péptido Aquí hay Algo más Detrás de todo esto Ya sabemos Que la mente Y el cerebro Utilizan sus mecanismos De autodefensa Y desarrollan Lo que son Los efectos Fisiológicos En el cuerpo Con lo que está pasando Ahora amigos Escuchamos muchas cosas Y miramos Recuerden que el cerebro Trabaja En más de un 40% A nivel visual Y obviamente También auditivo ¿Qué está escuchando Y qué está mirando usted? Ya hablamos De cómo proteger Nuestro cuerpo Cómo alimentarlo Sanamente Pero no solamente El cuerpo La mente también Ya hicimos reflexiones Ya hablamos de meditación Ya hemos hecho Algún tipo de Lo que es también Oraciones Hemos compartido En los programas anteriores Por eso les sugiero Que se vaya a nuestro canal De YouTube Alejandro C. Aguirre Y que nos sigan ahí Porque ahí están Los videos que hemos venido Grabando Porque dentro de todo esto Hay mucha información Y la podemos ir encontrando En cada programa Además de lo que transmitimos De lunes a viernes ¿Qué hace el cerebro Para que se produzcan Síntomas en el cuerpo? Ahí entra la psicosomatosis Existen varias formas Y para la mayoría De los trastornos Psicosomáticos Son creados Mediante la actividad Del sistema Autónomo Péptido La rama autónoma Del sistema nervioso Central Controla los sistemas Involuntarios Del cuerpo Como el circulatorio El gastrointestinal Y el genitorinario El sistema autónomo Está activo 24 horas al día Amigos Y funciona al margen De nuestra conciencia Dice el doctor Sarno Que él ha agregado La palabra Péptido Porque los péptidos Son moléculas Que participan En un sistema De intercomunicación Entre el cerebro Y el cuerpo Y que desempeñan Un importante papel En estos procesos Ahí está el cableado La electricidad Que corre a través De lo que es Nuestro sistema nervioso El trastorno Más común Producido Mediante el SMT El más común Es el trastorno De neocitis tensional Y obviamente Este trastorno Afecta a millones De personas Y les voy a dar Un listado Por si ustedes Conocen a personas Que han desarrollado Esto Número uno El reflujo Gastrointestinal Dos La úlcera péptida A menudo agravada Por los antiinflamatorios El espasmo esofágico Esofágico La hernia de hiato El síndrome De colon irritable La colitis espástica La cefalia tensional La migraña La misión frecuente La micción frecuente Cuando no está relacionada Con problemas médicos Como la diabetes La diabetes Y la mayor parte De los casos De prostatitis Y de disfunción sexual Y el tinnitus Zumbido en los oídos O mareos No relacionados Con algunas enfermedades Neurológicas De alguna enfermedad Neurológica Y de aquí El doctor nos afirma En los últimos 35 años Hay Tres trastornos Que han sido Erróneamente Diagnosticados Tan a menudo Que su incidencia Ha alcanzado Proporciones epidémicas Se trata de los siguientes Número uno El dolor crónico En la espalda El cuello Los hombros Y las extremidades Y número dos La fibromialgia Y el número tres Síndrome del túnel Carpeano Cada uno Tiene historia Distinta de contar Y estas son Las tres epidemias Del mente Cuerpo Vamos a ver aquí Se los voy a mencionar Déjenme ver Qué tanto tengo por aquí Ok Tengo aquí Alguna información más Pero voy a permitir Que nuestras Colaboradoras Y conductoras Dana y Fanny Me hagan algún comentario O aportación Adelante chicas Por favor Claro que sí Señor Alejandro Y bueno Vamos con lo que es Una pregunta Que teníamos Del señor Guillermo Corona Desde un rin Hace un tiempo Dice Cuando has perdido todo Cómo preparas tu mente Para quitar Los malos pensamientos Y cómo lo haces Muy buena pregunta Dana Gracias señor Guillermo Le mandamos saludos Hasta California Bueno Primeramente Hay que entender El término Todo ¿Qué representa Todo para usted? Está hablando De cosas materiales Cosas espirituales Cosas intelectuales Porque no todo el mundo Obviamente Reconocemos las cosas Como tal Hay que analizar Primeramente Qué representa Todo para usted Si se refieren En este caso Lo voy a ilustrar Por lo que entiendo De cosas materiales Para empezar Hay un libro De Robert Kiyosaki Que habla acerca De lo que es La realidad Que vivimos Los seres humanos Y es la guía Y es la guía para invertir Y nos dice Así como decía Benjamin Franklin Benjamin Franklin Que todo lo que pongamos En nuestra mente Lo depositemos ahí Porque eso nos va a ir a los bolsillos Bueno Bueno En este caso Si nosotros perdemos Todo literalmente En el aspecto material Nosotros aprendemos Hay una enseñanza Hay una enseñanza Y en esa enseñanza Está lo que habló Dan en un programa De lo que es La resiliencia Del doctor Pierce O te quiebras O te rompes Si te quiebras Pulgarmente te jodiste Pero si sigues Vas a crecer Entonces Si tú creces La resiliencia Se desarrolla Y el amor propio Crece Y si desarrolla Amor propio Los pensamientos Automáticos Se desarrollan Los negativos Pero si usted Hace el trabajo Mental De hecho Ya le mandé Este libro Se lo voy a mostrar Ya se lo mandé Del doctor Del señor Silva Si usted hace La labor mental Que ahora hay muchas técnicas Pero ya escuchamos Alex Miller Si usted hace El trabajo De la autosugestión Consciente Pero positiva Todos los días Haciendo afirmaciones Y creando su entorno En base a afirmaciones Positivas Como por ejemplo Si usted dice Que perdió todo Aquí entra Lo que es La conversión Si usted Perdió todo Ahora ¿Qué es lo que quiere tener? El aprendizaje El conocimiento La sabiduría Ya lo tiene Porque ya está adherido A su psique Pero ahora ¿Cómo yo lo aplico Para construir? Entonces es visualizando Y entonces No permitiendo Que su mente Y su cerebro Le engañen Porque ya lo explicó El doctor Sarno ¿Cómo nuestra mente Nos engaña? ¿Y cómo el cerebro Nos engaña? Entonces ¿Cómo yo Los engaño a ellos? Primero número uno Dándoles órdenes Dándoles órdenes Dándoles órdenes A los dos Y recuerden Lo que dice En un precepto bíblico Dios nos ha dado El poder Sobre una sola cosa En todo el universo Y es nuestro Libre albedrío El libre albedrío Para elegir ¿Qué pensamientos Quiero yo? El libre albedrío Para elegir ¿Qué emociones Desarrollo? ¿Qué sentimientos? Pero sobre todo Para levantarme Después de cada caída Por eso es importante La lectura de libros Como los que les estamos Recomendando Y la asociación Con personas positivas Y que aporten a su vida Y que no le resten Las cosas materiales Guillermo Se van a ir creando Poco a poco Lo que les sugiero Es que haga Un inventario personal De su persona Que usted lo escuchó En los seminarios En California Todo lo bueno Que usted considere Bueno de usted Trabájelo al 100% Enfoque toda esa energía ahí Y todo lo malo Deje en un lado Por inercia Se va a ir mejorando Porque si se enfoca En lo negativo Se va a poner más negativo Entonces deje Que las cosas Vayan tomando su lugar Usted haga lo que pueda hacer En este momento Lo está haciendo bien Está adiestrando su mente No se lo dije yo Se lo dijeron Personas muy versadas En el tema Estudie Y vea Qué es lo que representa Para usted todo Porque el término todo Tiene muchos Muchos significados Y obviamente Hay personas que atribuyen Más valor a las cosas materiales En el caso mío Por ejemplo Le atribuyo más A las espirituales Las cosas materiales No nos vamos a llevar De este mundo Pero si quiero volver A tenerlas En este caso Tengo que hacer El trabajo De la ley De la sustitución Trabajo Pensamientos negativos Por positivos Y por eso está la PNL Y por eso está la PNL Y tantas técnicas Que han sacado Para ayudarnos A hacer esa programación Pero basta con que usted En la mañana se tome Veintiún Fíjese Veintiún Se tome Lo voy a decir literalmente Veintiún afirmaciones De yo puedo Yo creo Y yo tengo Lo que usted quiera tener Póngaselo Porque lo va a crear Al mediodía Y en la noche Complételo Eso está en los libros Que usted tiene Porque ahí afirma Y ahí crea De manera muy sutil Y muy precisa Le respondo Pero yo sé Que usted va a tener Más inquietudes después Porque esto no se trata Nada más de responder así Seguimos, Dana Que sí Y hay otra pregunta De Rocío Moreno Y ella pregunta Tengo una semana Sintiendo Como desesperación En los pies ¿Será nervio? Muy bien, Dana De acuerdo a lo que hemos estudiado Y lo que vemos ahora Todo se está Fíjense Ahí entra lo que son Las psicopatologías Todo se está transmitiendo ¿Por qué? El cerebro está liberando sustancias No sé lo que estás mirando Y agradezco tu pregunta Pero sería bueno Que te auto observes Todo entra por los ojos Y los oídos Primordialmente Y ya les di el caso En el programa anterior De la amiga que me llamó Con los síntomas Y que le dije Cálmate Cálmate primero Respira mujer Respira Dale oxígeno suficiente A tu cerebro Y en este momento Declara Yo estoy sano Yo estoy sano Yo estoy feliz Estoy mejor Mejor y mejor Como decía Emil Kohn Y fíjense Qué interesante Tengo el mensaje De texto aquí La persona me llama Después y me dice Alejandro Yo no sé Qué me hiciste O qué pasó Pero me siento bien Digo No te hice nada Tú lo hiciste Bastó con que en ese momento Cancelaste Eso que estaba entrando En tu vida Que tú te permitiste Por ver tanta televisión Y noticias negativas Entonces si tú tienes Por ejemplo Un espasmo Te duele la pierna Te duele la rodilla No puedes respirar Te quema la garganta Te sugiero Que te auto observes Porque tú puedes cambiar eso En cuestión de segundos O minutos Dependiendo tu habilidad De control mental Porque para eso Existe el control mental Y mira Adquiere este libro El método Silva De control mental Adquiérelo Tómale nota Y después te vamos a recomendar Muchos más Y si quieres al final Comunícate con Dana O con Fanny Que ellas también Tienen muchos libros Y si no Escríbenos directamente Seguimos Dana Claro que sí Señor Alejandro Bueno Es lo que yo tengo Por aquí Le agradecen Por contestar Para la pregunta No sé Fanny Te comparto el micrófono Para compartirnos Lo que tú tienes Gracias Gracias Dana Sí tengo una pregunta De Magda Domínguez Dice Alejandro Yo siempre mantengo Mi mente positiva Pero reconozco Que de repente He llegado a pensar negativo Y quieres saber por qué Fanny gracias por la pregunta Magda también Bueno Ya se los expliqué Justamente en el programa Sé que se están conectando Y van a seguir viéndolo Porque estamos programados Para lo negativo El doctor Amen Nos lo explica Científicamente hablando Estamos programados Por eso en la mañana Y se los digo Sin ser religioso Espiritualmente hablando Uno se levanta Y hace su oración Su Ave María Lo que quieran Pero que sea positivo Y afirmativo El trabajo es de todos los días Dana lo ha escuchado Por el doctor Amen Todos los días Tenemos que hacer el trabajo Porque si nos levantamos Y pescamos un pensamiento negativo O lo desarrollamos Todo el día va a estar así terrible De hecho hay un libro De Ben Sweetland Que se llama Hazte rico mientras duermes En ese libro Nos explica él Que lo que usted quiere Para mañana Lo deje ya en intención Un día antes O sea prográmenlo Y es cierto Así funciona Parece algo extraño ¿Verdad? Pero esa es la realidad Si usted se va a dormir Después de darle gracias a Dios Que está de pie todavía Y que se puede desamarrar Los agujetas de los zapatos O quitarse la zapatilla Los tenis, etc. Y entonces dice Mañana Afirmo y confirmo Que me estoy levantando Sana en perfecta salud integral Y que tengo comida en abundante Para mis hijos Y para brindarle a la gente Y todas esas cosas positivas Que usted pueda pensar Y concientizarse Créame El día de mañana Va a ser así Porque usted lo está creando Magda En este caso es eso Mira No eres la única Por eso yo tengo aquí El oso hormiguero Para que me haga Concientizarme De que no debo de pensar negativo Y por eso no pienso negativo Entonces se tiene que hacer El trabajo todos los días Ahí entra la introspección Magda Tú eres coach de vida Tú lo sabes muy bien Hay que hacer la introspección Todos los días ¿Por qué me siento mal? Y ahí cuestionas tu pensamiento A ver ¿Por qué me siento aburrida? No, no Voy a leer este libro Por ejemplo The Mind and the Brain Del Dr. Swartz Está solamente en inglés The Mind and the Brain Entonces empiezo A lo que es entrenar mi mente Entonces hay que hacer Una introspección Todos los días Más en estos tiempos Y leer como les dije Cosas buenas Son unas puras y sanas Viene el trauma Viene el trauma Pero para eso entonces Están los programas Están los libros Está la autoeducación Yo les felicito a las personas Que se están autoeducando Y las que no Les invito a hacerlo Recuerden Conocéis la verdad Y la verdad os hará libres Entonces Dana y Fanny Seguimos Por favor Claro que sí Bueno yo no tengo Nada más aquí Al contrario Le agradecen por contestar A la pregunta Y Magda nos dice Que se va a comprar Un oso hormiguero Así que Gracias por promocionar Al oso hormiguero Seguimos Ok Dana Muchas gracias Vamos a mandarle Su oso hormiguero Dile que ya estamos Haciendo los osos hormigueros Aquí de parte De la editorial Ok Bueno Seguimos Y ya voy a llegar A la parte final Amigos y amigas Este segmento De este programa Lo estamos haciendo Con mucho amor Con la ayuda De Dana Morales Nuestra autora Escritora Y coordinadora De las giras En Estados Unidos Que sabemos que tiene Unos anuncios por ahí Y Fanny Reyes Entonces miren Voy a hacer algo Voy a dejarles a ustedes Que nos están mirando Si ustedes creen Que esta información Es necesaria Para ustedes Y les interesa Escríbanos en ese chat A los que lo están mirando Y a los que lo van a mirar Si están interesados En seguir con una tercera parte Porque llevamos dos La primera fue La higienización mental La segunda La psicosomatosis Que ya voy a explicar brevemente Algunos puntos Pero si ustedes quieren Que sigamos haciendo Esta transmisión El próximo sábado Lo voy a dejar En sus manos En sus manos De ustedes Y también Nuestras panelistas Que están con nosotros Porque sabemos Que esta información Puede ayudarle muchísimo Entonces escriban Por favor Y bueno Dana y Fanny Voy a seguir aquí Con esto Que tenemos por aquí Y les hablé Un poquito Acerca de lo que son Tres epidemias Mente-cuerpo Voy a mencionarlas Solamente Ya para hacer El cierre Por el tiempo Voy a subir un poco Más de volumen acá Entonces voy a mencionar Estas tres epidemias Mente-cuerpo La primera Como lo dije Es el síndrome De dolor crónico Una plaga muy moderna Y entonces aquí nos dice Que el síndrome De miocitis tensional Es el que causa Más dolor crónico En millones de personas Ya que cumple Una función De beneficio primario Es decir Evita que la mente Tome conciencia De sentimientos inconscientes Como la ira O el dolor emocional Casi nunca existe Un beneficio secundario Y para reafirmar El trastorno mente-cuerpo Se suelen propagar De forma epidémica Dice número uno Cuando más se propagan Como lo está pasando Ahora con esto Es cuando están de moda Cuando se han sido Diagnosticados erróneamente Es decir Si el dolor Ha sido falsamente Atribuido A algún fenómeno Puramente físico Como una hernia de disco O una bacteria En el estómago Y tres Si el tratamiento Se encuentra al alcance De todos Y lo cubre Del seguro médico Y bueno El segundo Digamos Trastorno Que produce mucho A lo que es El que se extiende Como una pandemia Mejor dicho Es la fibromialgia Y la fibromialgia Sé que las mujeres Y les da más O se desarrolla más En las mujeres Por los estudios Que se han hecho Miren lo que dice La fibromialgia Es un tipo agudo Del síndrome De miocitis tensional Los pacientes Experimentan síntomas Como dolor En muchos lugares Del tronco Brazos y piernas Además de otros Trastornos mente-cuerpo Como la jaqueca Y el colon irritable Y presentan síntomas De tipo emocional Como la ansiedad La depresión Y los trastornos De sueño Hace rato una amiga Me estaba escribiendo Desde Nueva York Y me dijo Que espero que esté Mirando este programa Que no pudo dormir anoche Y le digo Es que estás pensando Y los que estás pensando Mucho Además que la mujer Piensa mucho Porque ejercita Los dos hemisferios Del cerebro Más que el hombre Le digo No pienses tanto Descansa Hay que hacer Meditación y oración Para empezar a relajarnos Y aquí nos dicen Un estudio Que se hizo En el año 2000 Bueno En el 2000 Muchas personas Fueron diagnosticadas Mejor dicho Con este padecimiento De la fibromialgia Por lo que motivó A Jerome Rodman Un profesor de medicina De la Universidad De Harvard Que escribiera Un artículo En la revista New Yorker En el que señala Que existen 6 millones En Estados Unidos De personas La mayoría mujeres Desafortunadamente Con este trastorno De causa desconocida Y que parecía ser Un fenómeno Similar A la epidemia De la neurastenia Del siglo XIX Y el tercero Es el síndrome Del túnel carpeano Amigos El STC Se llama así Es otra manifestación Del síndrome De miocitis tensional Los pacientes Experimentan Una variedad De síntomas En las manos Que son el resultado De una disfunción Del nervio mediano En la muñeca Para aquellos que estamos Ahí en las computadoras Y ahora que todos Están mudando A lo que son Los aparatos electrónicos Nos dice Que esta disfunción Puede verificarse Mediante pruebas eléctricas De manera que no existe Ninguna duda Sobre la razón De los síntomas Lo que está en duda Lo pone entre Lo que es paréntesis Aunque la comunidad médica No lo admite Es que Está irritado El nervio El diagnóstico Comúnmente aceptado Es que el nervio Sufre una comprensión Al pasar bajo El ligamento De la muñeca Y eso me pasó a mí Por la hipergrafía Porque me gusta Estar escribiendo Y el tratamiento Recomendado Consiste en inyectar Esteroides Bajo el ligamento Cortarlos Es terrible amigos Lo cual a veces Produce un alivio De los síntomas Dice sin embargo Un estudio publicado En la revista Muscle and Nerve Músculo y nervio Señala que la función Nerviosa regresa Demasiado rápido Después de haber Cortado el ligamento Para poder echarle La culpa del trastorno A la compresión Qué interesante Y que es más probable Que una isquemia local Una isquemia local Es un flujo reducido De sangre Sea la responsable De los síntomas Como la isquemia Es la que causa Los síntomas Del SMT Los resultados Respaldan la idea De que el síndrome Del túnel carpeano Sea una manifestación De este Y este síndrome Se propagó rápidamente En la industria informática Y bueno Aquí ya también me pasó Lo reafirmo Porque he trabajado En ello Y es cierto Como lo que me pasó Obviamente con la ciática Lo que fomentó Su divulgación Del STC La creencia Era que el problema Era causado Por el hecho De trabajar continuamente Con el teclado De un ordenador Y que el STC Era una de esas lesiones Por estrés repetitivo Recuerden que A nosotros Cuando desarrollamos El estrés Las catecolaminas Y el cortisol Se desarrollan Y eso produce Obviamente Ciertos trastornos En el cuerpo Psicopatologías Lo mismo Cuando se desarrolla La oxitocina Que nos ponemos Muy amorosos La serotonina La dopamina Que eleva Nuestro nivel De motivación Por eso Les recomiendo Estos libros Entonces nos dice aquí Que desde esos tiempos Muchas personas Que usan un ordenador Han desarrollado Este trastorno Se puso de moda Dice De manera que Hoy en día Al igual que el dolor crónico Y la llamada Fibromialgia Constituyen un problema De salud pública De primera magnitud Los médicos Lo saben Amigos Y nosotros Que investigamos También lo sabemos Por eso tenemos que Hacer investigación Concientizarlos Y poner manos A la obra La medicina No apoya Las causas De estos padecimientos Cuerpomente Sean de origen Psicosomático La triste realidad Es que la mayoría De la gente Que padece dolor crónico Fibromialgia Y STC No aceptan Un diagnóstico Psicosomático Y con esto De la mente Contraataca Voy a hacer el cierre Amigos Voy a hacer el cierre Ya Voy a darle aquí A nuestro técnico Acceso Y me gustaría Que pongan mucha atención Porque con esto Voy a cerrar Y antes de hacer el cierre Voy a permitir aquí Dana Tenemos algún comentario más Alguna pregunta Antes de que hagamos el cierre Claro que sí Señor Alejandro Tenemos una pregunta más De parte de De Gloria Caraízaca Dice Si me corta Si me corta El sueño De madrugada ¿Cómo hago? Me imagino que ¿Cómo hace para Reconciliar el sueño Otra vez? Muy bien Dana Bueno Ya que habla De lo que es Recuerden que Nosotros tenemos Un periodo de sueño Hay que estudiar El ring Como se le llaman Los médicos Si nosotros Que no es Anormal En estos tiempos Padecerlo Si estás sintiendo eso También Número uno Hay que ver Si no estás tomando café Y el café pudiera Estimularte O alguna sustancia Que alerte Tus sistemas De autodefensa O eleve tus defensas O por ejemplo La cafeína Que sabemos Que la cafeína Nos pone alertas A todos O el café Dana hablaba Otra vez En el programa Cerca del té verde Que también tiene Cafeína O el té negro Entonces a veces También tomamos cosas Que nos mantienen alertas Pero si ustedes Se levantan en la madrugada Lo que yo les sugiero Es que Número uno Pueden leer un libro En este caso Puede ser la Biblia Lo que ustedes quieran La otra es que Practiquen unas respiraciones Las respiraciones Tiafragmáticas Abdominales Ahí está el libro Respirar es esencial Para vivir Que publiqué Hace un par de años Practique la respiración Retiene por 5 segundos Y suelta Saca todo el estómago El vientre Cuando inspire Hágalo por 5 o 10 minutos Y la otra es Una vez que entramos En ese nivel de relajación Porque bajamos Del nivel beta Al alfa Entonces ya tenemos Obviamente El nivel para concentrarnos Y dormir tranquilos El libro Del doctor Sarno Que les mostré Los libros El libro De José Silva Entre otros libros Más que tengo aquí Una montaña Les van a ayudar Pero ¿sabes qué? Vamos a recomendarle El libro De Siéntete Mejor De Inmediato Y Para Siempre Del doctor Amén Ahí está Siéntete Mejor De Inmediato Y Para Siempre Del doctor Amén Porque ahí nos habla Acerca de lo que es La meditación La meditación regresiva Y hasta cómo podemos Calentar las manos Con la mente Y otras cosas maravillosas Que yo sé que vas a entender Porque tú eres muy inteligente Como cada una de las personas Que están aquí ¿Algún otro comentario Pregunta, Donna? Aquí hay un comentario Una vez más De María Auxiliadora Mesa Dice Es muy Interes Estoy muy interesada En continuar Informándome Informándome En el tema Muy agradecida Por el espacio Y la oportunidad Para ser nuestros Nuestra audiencia Sigue opinando Que tengamos El extra extra Reingeniería mental Pero bueno Vamos a dejarlo todo En decisión De usted Y todo el equipo Y Fanny Si tienes más comentarios Por favor Compártenos Manda Domínguez Agradece por el programa Igualmente Solamente Esa parte tengo Gracias, Donna Bueno, Fanny Y Donna Gracias Vamos a hacer el cierre Con un artículo Que se llama La mente contra Ataca Bien interesante Amigos Y va relacionado Con esto Y una vez Que termine Con eso Danna Tú puedes Hacer el cierre Con tus anuncios Fanny También pueden Hacer su cierre Cuando termine Con eso Amigos Voy a despedirme Con este artículo De la mente Contra ataca Primeramente De la apertura De conectarse De conectarse Con nosotros Para saber Acerca de la mente En estos tiempos En estos tiempos Voy a hacer el cierre Chicas Me permiten Tantito Vamos a entrar Aquí Y bueno Con este artículo Que cuando lo leí Por primera vez Me dio pie A ponerlo En uno de los libros Porque está justamente Muy interesante Pero antes de eso Les voy a dar Una frase De Siddhartha Gautama O del príncipe Siddhartha O de Buda Como se le conoce La mente contra ataca Hay una frase de Buda Que dice El secreto De la salud Para la mente Y el cuerpo No es lamentarse Por el pasado Ni preocuparse Acerca del futuro Sino vivir El momento presente Sabia Y provechosamente Lo que el doctor Eric Byrne Decía En su libro Del análisis Transaccional El aquí Y el ahora De ahí nace el término El aquí y el ahora Lo que también decía Carl Gustav Jung Entonces fíjense Lo que dice este artículo Dice O controlas tu mente O ella te controla A ti Nuestra mente Tiene un poder Inmensurable Nos puede ayudar Positivamente A lograr Todo lo que nos propongamos En la vida Constructivamente Como lo afirma El doctor Hill O negativamente Nos puede destruir Y hundir En la oscuridad De nuestras vidas El efecto Que ejerce Nuestro cuerpo Y nuestro entorno Es notable La calidad Obviamente El efecto Que sube la mente En el cuerpo Y nuestro entorno La calidad De nuestros pensamientos Y emociones Determina Nuestras acciones Y manera de vivir Y este libro Por favor Adquiéranlo En el libro Libérese del dolor De espalda Del doctor John Sarno Nos comparte Un artículo principal Del Washington Post Health Journal De enero del 85 Escrito por Sally Squires Se titula La mente Contraataca En él se describe Un estudio Efectuado por Un equipo De inmunólogos Y psiquiatras De la Universidad De Ciencias Médicas De Arkansas En el que se eligió A una mujer Descrita Meditadora Asidua Es decir Meditaba mucho Y que estaba Particularmente Sintonizada Con las reacciones De su cuerpo Veamos Que fue lo que sucedió Amigos y amigas A esta mujer Se le inyectó El virus De la varicela En el antebrazo Habiendo sido Puesto Dicho virus Desarrolló La reacción Inmunológica Positiva Usual Es decir Una protuberancia De 1.5 Centímetros De diámetro Que desapareció Pocos días después Para confirmar La existencia De la reacción Inmunológica Se realizó Un examen En la sangre El cual mostró Que sus glóbulos Blancos Combatían Activamente La infección Tras repetir El procedimiento Dos veces más Obteniendo La misma reacción Se le indicó Que tratara De detener La reacción Normal del cuerpo Se le indicó Que tratara De detener La reacción Normal del cuerpo Cosa que ella Hizo Durante su Meditación Diaria Y durante Tres semanas Consecutivas La protuberancia Se redujo Cada vez Más Y más Y más Posteriormente Se le pidió Que dejara De interferir Con la reacción Inmune Normal Al hacerlo Las tres últimas Inyecciones Del virus Hicieron surgir Nuevamente La protuberancia Usual Esto muestra Claramente Que la mente Amigos Y me voy a secar Un poco A la cámara Esto muestra Claramente Que la mente Es capaz De alterar Una reacción Corporal Si se le enseña Cómo hacerlo Y lo repito Esto demuestra Claramente Que la mente Es capaz De alterar Una reacción Corporal Si se le enseña Cómo hacerlo Si me siento mal Me siento bien ¿Cómo le enseño A mi mente? Pues me paro bien Firmemente Le mando suficiente Oxígeno A mi cerebro Suficiente sangre Y pienso mejor Entonces dice Los médicos Que participaron En el estudio Estaban tan impresionados Con los resultados Que repitieron Todo el experimento Nueve meses después Obteniendo Los mismos resultados Amigos Léanse revistas Médicas Y de ciencia De tecnología De todo Empápense Y vean Qué les sirve Y qué no les sirve Lo que no lo botan A la basura Dice La investigación Médica Convencional Difícilmente Puede encontrar Un fallo En este experimento El cual fue Una sorprendente Demostración Del llamado Poder mental Que en este caso Actuó sobre El funcionamiento Del sistema Inmunológico Usted puede Controlarlo Si siente síntomas De lo que está pasando Ordénele a su mente Que está sano Que está feliz Y que repele Todo lo negativo Repele todas Las psicopatologías O enfermedades Como se les dice En el tratamiento Del síndrome De miocitis Tencional Sucede un fenómeno Similar En el que El conocimiento Adquirido Tiene la capacidad De interferir Con una reacción Física indeseable Es decir El dolor Provocado Por el síndrome De miocitis Tencional No olvidéis No olvidéis esto Amigos Conocéis La verdad Y la verdad Os hará libres Y como podemos ver Nuestra mente Influye con nuestro cuerpo Y en nuestro entorno Es menester Cuidar lo que pensamos Ya que ello Conlleva Diferentes Acciones El abogado Pensador Y político Hindú Mahatma Gandhi Afirmó En una de sus máximas Y con esto Me despido Cuida tus pensamientos Porque se volverán Actos Cuida tus actos Porque se harán Costumbre Cuida tus costumbres Porque forman Tu carácter Cuida tu carácter Porque formará Tu destino Y tu destino Será tu vida Buenas noches Muy buenas noches Bueno Fanny Te paso el micrófono Para que te despidas De nuestro público Y de cómo te pueden Contactar En caso de Que necesiten De tu apoyo Muchísimas gracias Ha sido un verdadero Placer estar Con ustedes Gracias por la invitación De verdad Definitivamente Yo he experimentado Esa parte Que si estás Te duele algo Y te pones en tu mente De que Estás saludable Estás sana Es increíble Como nuestro sistema Inmunológico Trabaja Y empieza a combatir Todo eso Por supuesto Me pueden localizar A través de mi página De Facebook Fanny Reyes Aquí estoy A sus órdenes Muchísimas gracias Dana Te paso el micrófono Una excelente noche Y muchas gracias Por acompañarnos Por sus comentarios Y por sus preguntas Hasta luego Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sus pensamientos Su historia de vida O dar algunos pasos De coaching A ustedes Mis queridos coaches Que tienen ya Tanta experiencia Necesitan plasmar Esta sabiduría En un libro Pues saben que Pueden contactarnos En las redes sociales Al igual que En el sitio web www.alejandroceaguirre.com Y estén atentos A todo lo que vamos a tener Más adelante Ya nuestras giras Estamos reabriéndolas Reiniciando una vez A partir de julio Estamos de visita A Arizona Chicago Denver Texas California Y una vez más A Chicago Carolina del Norte Así que les pedimos Por favor Nos sigan en nuestras Redes sociales Para que estén enterados De todo lo que vamos a traer Y bueno Les invito a que esta semana También nos sintonicen Con autorrealización Y transformación Cambio de conciencia Los nuevos rituales De la evolución emocional Parte 2 También vamos a tener El propósito de vivir Y Biocodificación Del síntoma Así que les pedimos Por favor Nos sintonicen Bueno Saben cómo encontrarme Para cualquier duda O pregunta Síganme en las redes sociales Instagram Twitter Y Facebook Como Dana Morales Así que Muchísimas gracias Por su tiempo Que tengan una bonita noche Y recuerden Mente positiva Para no bajar El nivel De lo que es Nuestro Sistema inmunológico Hasta la próxima Así que reitero Los invito Este sábado A las 10 de la noche Hora de la Costa Este Para que nos sintonicen En el programa Reingeniería mental No se les olvide A no de nuestras agendas El sábado Nos vemos A las 10 de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!